Oh, yeah, 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 baby Ay, Dios mío, contigo, ¿qué pasó? Que no me llaman, eso me lo No sé si fue por el verano que se tala Con gocis de amor, besito y mucho calor Los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor si estamos bailando y dándome tocar Los días son mejor contigo, tanto Es mejor si estamos bailando y tanto Mucho placer, tú sí estamos, está bien Por la música que lleva rápido y la quiero ver Más emoción me quiere beber El río de Janino, vamos a bailar las pernas más cubiertas Hasta el amanecer, la música no va a Que hoy quiero beber Hasta que me reclamen Hasta el amanecer, la música no va a Que hoy quiero beber Los días son mejor contigo, mucho calor Y los días son mejor contigo, tanto Espero si estamos bailando y tanto Sabes que lo que quiero es estar contigo Y los días son mejor contigo, mucho calor Y los días son mejor contigo, tanto Espero si estamos bailando el tanto Los días son mejor contigo, mucho calor Es nuevo si estamos bailando y dando mucho calor Los días son mejor contigo, mucho calor Espero si estamos bailando el tanto Sí, 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 sí Un bebé, siempre como sea Y vino Hay music y hay flow Ocho una